X-Miss Universo, Andrea Mesa, comienza un nuevo capítulo en su historia de amor con su ahora prometido Ryan Proctor. Tras regresar de unas vacaciones de ensueño en un crucero a Grecia, la pareja aterriza en Nueva York, donde Andrea recibe la sorpresa de su vida. TikToker Ryan Proctor esperó a su novia Andrea en las calles de la Quinta Avenida de la Gran Manzana con todos sus amigos más íntimos que viajaron a la ciudad para presenciar el gran momento. Tan pronto la presentadora de televisión hizo su aparición, Proctor se arrodilló y le hizo la gran pregunta delante de todos mostrando su amor y devoción. Con una sonrisa de oreja a oreja, la reina universal dio el sí mientras lo besaba y abrazaba. Extremadamente feliz de estar compartiendo este momento con sus amigos más cercanos y su público. El pasado diciembre de 2022, Andrea se sentó con nosotros para contarnos cómo conoció a Ryan y cómo empezó su romántica historia. Nos conocimos en TikTok, a mí me salió un video de él, yo estaba en la pandemia. Imagínate 2020, todos estábamos encerrados, yo no tenía nada que hacer porque mis papás no me dejaban salir ni a la esquina. Antes estaba así en TikTok y me sale un video de un chavo súper chistoso, guapísimo. Bueno, yo siento que está guapísimo. Y dije, ay, ok, lo seguí. ¿Quién eres tú? Y yo todavía no ganaba mi concurso nacional. De ahí él me empezó a seguir, me buscó en Instagram y empezamos a hablar. Yo jamás hablo con la gente en mis redes sociales como de, como, ya sabes, intentar, como algo, intentar romántico, no. Y él me dio buena vibra y dije, bueno, vamos a darle la oportunidad. Ya que se conocieron en uno de los momentos más importantes de la vida de Mesa, con la responsabilidad de cumplir sus compromisos como Miss Universo, Andrea nos deja saber que más que enfrentar complicaciones en su relación, para ella, Ryan fue la mayor ayuda y el apoyo que necesitaba en ese momento. Que en lugar de ser, hacerlo complicado, fue como una mano extra, como alguien que estuvo ahí para mí, que me ayudó en los momentos más difíciles, que siempre me estaba echando porras, que siempre me acompañaba a los eventos importantes, momentos importantes de mi vida y lo sigue haciendo. Para mí ha sido como que eso, eso extra que faltaba en mi vida.